¡Ajá! Muy buenas con todos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Así es, bueno, ¿qué está pasando por aquí? Así es, vamos a comenzar con la información del día de hoy. Vaya sorpresa, ya ha sido, así es, unos pequeños títulos programados para la siguiente carrera heroica. Así es, y tenemos pues al noble dragón positividad. Bueno, todavía falta obviamente pues programar su diseño, falta todavía programar sus elementos, pero la muy buena nueva es que está programado como HR-Positividity, no Positivinity, bueno, HR-Positivinity, o sea, HR-Positivididad. ¿Pero qué quiere decir que sea programado como HR? Bueno, Heroic Races, una carrera heroica individual, amigos, así que no tienen por qué estar preocupándose. No, Manuel, que va a ser difícil una carrera de lanzas, no, 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 sí. Así que la próxima carrera heroica imagino que va a estar siendo para el mes de julio, aproximadamente quincena de julio podría ser, ¿no? Como siempre un jueves, a menos pues que Dragon City se vuelva loco y coloque un viernes. Pero de todas maneras pues a esperarlo, sí, un jueves del mes de julio, sí. Entonces alistarse, porque el noble dragón Positividad viene pues en esa próxima carrera heroica individual, sí. Bueno, aquí veamos un poquito de su descripción que dice, rara vez se lo ve, pero siempre se siente su presencia. El dragón, bueno, el noble dragón Positividad puede encender los corazones de todas las criaturas vivientes con un sentimiento de felicidad pura. Siempre supo que algún día tendría que enfrentar la oscuridad y su momento ha llegado, así es. Y algo más también pues que se especula que podría ser pues una historia de Deus. ¿Por qué? Porque acompañado a esta descripción del noble dragón Positividad también viene algo que dice así. Una carrera heroica está en marcha. Obtenga el dragón y los horos de alta positividad para todos los dragones de la fiesta de verano para que se vuelvan lo suficientemente fuertes como para enfrentar a Nyx y a salvar a Deus. Como que esto nos hace recordar un poquito a la historia pues de Yggdrasil. ¿Se acuerdan que al momento de que acabó Yggdrasil pues en el canal oficial de Dragon City nos soltaron un videito así de que algo todavía estaba pendiente por solucionarse? Entonces posiblemente pues que este dragoncito venga así a completar esa historia de Deus. Y así pareció pues al famoso Yggdrasil. Entonces próximamente vamos a estar viendo, vamos a estar conociendo, voy a estar subiendo pues una vez que ya nos dé a conocer, que una vez que ya programen pues la información de este dragoncito. Vamos a estar conociendo, vamos a estar analizando esos elementos, vamos a estar viendo toda esta información. Sí, vale amigos, bueno entonces esta y nomás pues es el avance del próximo dragoncito heroico, el noble dragón positividad. Ya saben, carrera individual para el mes de julio, sí. Bueno, a ver, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir porque el día de hoy ya está, ya me he decidido por qué dragoncitos ir en la isla pues de las mascotas. Así es, claro que sí, ya me decidí. Y bueno, lo primero que voy a empezar pues a moverme es por el Yonuchita. ¿Por qué? Porque también tengo, por cierto, información extra, sí es, del próximo rescata al dragón. Y justamente por esto es que me ha animado a seguir pues la ruta número 3 brindada pues en mi otro vidito. Recuerda que si tú todavía pues no has visto esa información, ahí pues te lo dejo así, es uno de mis viditos pasados. O en la descripción puedes estar encontrando el link para que tú te informes de toda, toda, toda esta isla pues de las mascotas, sí. A ver, ¿qué es lo que apareció pues el día de hoy? Dice, consigue etiquetas, power tags para fortalecer sus collares y libera los dragones, mar profundo, roca y pescadero. Ok, recuerden que estas cositas, esos power tags se encuentran pues en la ruta del dragón cisne negro. Y la ruta del dragón cisne negro está incluida pues en la ruta número 3 que les brindé pues en la otra, en el otro videito, sí. Donde pues está toda la información, sí. Vale amigos, bueno entonces yo voy a intentar participar porque la verdad estos dragoncitos están muy chulos, mírenlo. Bueno ya, con excepción del dragón mar profundo, ¿no? El dragón mar profundo ya es un dragoncito antiguo, pero el dragoncito pues roca o el dragón pescadero, miren que está bastante bonito esos dragones. Por eso que creo que sí me voy a animar pues a seguir la ruta número 3, entonces a empezar a moverse se ha dicho, sí. A ver, tú dime, 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 ¿te convence o no te convence? A ver, por lo menos para intentar obtener pues al dragón roca y pescadero, ¿no? Porque todo depende también, porque a veces esos rescatados al dragón son realmente difíciles. Pero de todas maneras, esos dos dragoncitos sí que valen la pena, ¿eh? Me ha encantado, me ha encantado su diseño y todo eso. Así que entonces vamos a empezar a mover por acá, a ver. Listo, ahí está, perfecto. Y seguimos moviendo pues al dragón chanchito, ahí está. El que más me ha encantado a mí creo que es el dragón pescadero. Imagino pues que así sea de llamar pues ese dragoncito que está bastante bonito ahí, todo cremita. Muy bueno, también muy bonito para mí, para este caso. Entonces sigamos, sigamos, sigamos avanzando. Al dragoncito pues ahí está, al dragoncito chanchito, al yonyuchita, ¿no? Yonyuchita, como a veces algunos estaban por ahí comentando, ¿no? Ahí está, al yonyuchita, ¿no? Yonyuchita, a ver. ¡Oh no rayos! Ya no puedo seguir moviéndolo, lamentablemente hasta aquí nomás ha sido mi avance. Pues entonces voy a seguir esperando, todavía voy a seguir juntando mis recolectas. Miren, hasta aquí nomás está. Uno, dos, tres, cuatro y solamente me faltan cinco pasitos, nada más. A ver, listo, a ver, voy a recolectar esto. Ah no, todavía, todavía falta, así es, todavía falta pues mi recolecta. Pero por eso, este, para divertirnos podríamos estar avanzando otra cosita. Porque después voy a seguir creo que alimentando aquí al dragón glorioso, así es, para obtener muchos más puntos maestro dragon. Y oficialmente, así es, oficialmente, por cierto, voy a estar publicando en mi página en Facebook de C. Manuel, así es, porque estoy en búsqueda. A ver, vamos acá. Ah, cierto, compra de ligas, ¿no? A ver, vamos acá. Oficialmente, permítanme, voy a rechazar todas estas solicitudes. Ya saben que yo elijo a mis jugadores en mis publicaciones. Sí, a ver, listo, vamos a rechazar nuevamente, rechazamos nuevamente, rechazamos nuevamente, a ver, nuevamente esto, ya está. Muy bien, listo, oficialmente tengo tres cupos libres, así es, así que en mi página en Facebook de C. Manuel voy a estar publicando esta imagen. Que ustedes están viendo que le voy a tomar sus screenshots, aquí coloco mis huellas, listo, ya está. Muy bien, listo, se toma la captura y esa captura de pantalla que le acabo de tomar a esta imagen, lo voy a estar publicando en mi página en Facebook de C. Manuel. Sí, durante este día lo voy a estar haciendo, pues tengo que hacer unos papeleos para la tarde y cuando esté, pues, mientras tanto se está haciendo la espera de esos papeles, lo que voy a hacer es estar publicando en mi página en Facebook de C. Manuel. Y ahí tú vas a ir y vas a comentar con esta imagen misma de tu perfil, ahí está en las alianzas, sí, en las famosas arenas, sí, ahí está, las alianzas. Esta misma imagen tú también la vas a comentar en ese post, entonces yo voy a ver y te voy a elegir, ¿sí? A ver, pero requisitos, requisitos, Manuel, ¿cuáles son tus requisitos para poder entrar a la comunidad del dragón? Muy bien, muy sencillo. Mínimo cero puntos Maestro Dragón, yo no soy, ya saben, de los que, pues, dicen, ¿no? Oh, no, este, quiero cien mil puntos Maestro Dragón, ¿no? Para que digan que yo tengo la mejor alianza del mundo, no, 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 es lo peor que puede haber. Yo quiero jugadores sencillos, jugadores básicos que crezcan conmigo, ¿sí? Y luego ya, pues, algún día se tengan que retirar. Listo, nada más, esos son, este, con respecto a los puntos Maestro mínimos. Eh, lo que sería, pues, copas, puntos Maestro Dragón, ya saben, no hay problema. Mientras puedan aportar, Manuel, no puedo aportar en determinada misión, este, se me complican las arenas, se me complican las ligas. Bueno, no hay problema, ¿sí? No hay ningún problema, también puedes estar participando. Más o menos tengan un nivel altito, ¿sí? O sea, que cuenten con bastantes dragoncitos con los cuales, pues, puedan aportar, sobre todo en las misiones más difíciles. Y otro también que voy a elegir, ya es un jugador de nivel bajo, ¿no? Que, digamos, que recién está comenzando, que todavía no puede obtener, este, grandes recursos. Entonces, a él le vamos a estar ayudando, ¿sí? Ahí voy a estar eligiendo. Pero ya saben, en mi página en Facebook, de ese Manuel, ¿sí? Bueno, listo, ya está. Esta también es la pequeña promoción. A ver, ¿qué más? Creo que ya empezó mi segunda recolecta. Ahí está, perfecto. Ya comenzó mi segunda recolecta, entonces puedo estar recolectando mi oro. Y además, también, pues, puedo estar, eh... A ver, aquí, 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 así es. Alimentando, pues, a mi dragón glorioso, así es, ¿no? Para completar la... Lo que sería, pues, la segunda recolecta del día. Y dar un pasito más ahí con el Yonyuchita, ¿sí? Ahora vamos a ver. Bueno, no le quiero llamar este dragón sardito. Ahora vamos a usar Yonyuchita para ese dragoncito, ¿sí? A ver, vamos a ver. Hasta nivel 21, 21, a ver, vamos a ver. No, es un dragón de reza legendaria. Por lo menos tiene que ir hasta nivel 22, ¿sí? Ahí está, listo. A ver, por cierto, a ver, puntos maestros de dragón, 257 puntos maestros de dragón. Excelente, excelente, 330 por minuto, excelente dragoncito. A ver, wow, qué hermosa animación, ¿eh? A ver, nuevamente, mmm, ok, misma animación aquí. Misma animación, ¿no? Subiendo su ki de Super Saiyan, perfecto. Aunque no he visto tanta esa animación, pues, de Super Saiyan. Listo, vamos a ver por acá, ahora sí. Ahí estamos, nuevamente, pues, con el dragón, pues, cerdito. Nuevamente, ¿no? El Yonyuchita, a ver. Nuevamente, ahí está, un pasito más. Así es, ya solamente le quedan cuatro. Ay, que miren qué rechoncho y qué gordito ese chanchito, ¿eh? Y listo, más comidita. Recuerden que había 429.000 de comida en total en este caminito, ¿sí? Entonces, a por él. Yo voy a seguir la ruta número 3. No te olvides de visitar, pues, el otro vídeo para, pues, que tú elijas tu propia ruta, ¿sí? Dragón cerdito, el dragón cisne. Esta es la ruta, la ruta número 3 que yo voy a estar ganando a ese dragón. Y el otro sería, pues, el o... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hermoso dragón canino. Ese dragocito, pues, me ha encantado también. Está muy chido. Está muy chulo. Ahí está, muy bien. El dragón canino, sí o sí. Ah, por ello se ha dicho. Sí, amigos. Bueno, ya está. Ya me decidí. Con esa información del rescate al dragón, me he decidido por la ruta número 3. Así, sin rechistar. Y, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasó también? Acá también, por cierto, ¿eh? No se olviden de estar entrando y batallando, pues, aquí en sus monedas laberinto. Así es. Bueno, ya después voy a seguir batallando. Lo que pasó fue anoche que me quedé dormido. Me fui a dormir temprano, pero me quedé dormido. Fue una pena. Rayos, me da cólera. Me perdí lo que sería, pues, la prueba para obtener las 120 dólares. Lo que pasa es que estaba muy cansado. Como ustedes saben, prepararles, pues, la información de toda esa otra isla es relativamente bastante cansada. Y, bueno, más que mis otros pendientes y todo eso, pues, sumaron. Y al momento de ir a dormir, me quedé totalmente seco. Dormí casi media noche. O sea, dormí algo temprano. No hay problema. Pero, sin embargo, pues, me desperté a las 6 de la mañana y rayos. Bueno, pues, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Una raya más al gato. Eso siempre pasa. Por eso es que a veces, como que me desanima realizar, pues, esos videos de lo que son las islas. Porque, sinceramente, pues, afectan bastante a mi juego. Me hacen perder algunas batallas. Me hacen perder, pues, algunas recompensas en el cine de dragón. Si es que empiezan temprano y todo eso. Pero, bueno, pues, son cositas que pasan. Ah, cierto. Voy a dejar, este, haciendo una batallita por mientras. Mientras edito el video. Así es. Vamos a abrir ese cofre. A ver. Listo. Ya. Ya creo. Creo que sí. Creo que sí. A ver. Vamos a enfrentarnos. Abro ese cofre. Y ya. Hasta ahí nomás. Esos 30 minutitos los voy a estar dejando, pues, mientras edito el video. Y luego sigo batallando. Así es. A ver. Listo. Vencido. Ya está. Ahí. Recuerda, eh. Recuerda que si quieres entrar o quieres participar, pues, así es. Para poder entrar en mi alianza. Y ya estás. No te olvides de visitar mi página en Facebook de Semamel. Que ahí lo voy a estar publicando. En unas horas todavía, ¿sí? Cuando tenga tiempito. Porque de nada va a servir si yo lo publico ahora mismo. Y no lo voy a poder estar atendiendo el post. ¿No? Solamente anteriormente había pasado lo mismo, ¿no? Lo publicaba y recién cuando estaba libre ahí en la noche. Recién iba ahí a los comentarios. Ah, súper o no. No, no, no. Esta vez, no. Esta vez, de este día, creo que no pasa que elijo a mis tres nuevos miembros de mi alianza. Así es. Porque ahí, como les digo, mientras espero mis papeleos, ahí yo sé que voy a estar libre. No voy a estar eligiendo. Así que si eres rápido en comentar en ese post, es muy probable que salgas elegido para pertenecer aquí a la comunidad del dragón. ¿No? Mi alianza. Bueno, listo. A ver. ¿Qué será? Ok. Bueno, ya. Del dragón Kitsune, aunque sea, vale la pena. ¿Sí? Oro del dragón Kitsune vale la pena. Porque recuerda que el dragón Kitsune es como Hat Rakhal en el juego. Bueno, pues, Defense of Strands, ¿no? Del Dota. Así es, ¿no? Que se sacrifica un poco. Hat Rakhal con su ulti. En Dota se sacrificaba un poco para dañar al otro enemigo, ¿no? Ese era su ulti. Me encantó ese... Ese héroe, ¿no? Como ahí lo conocen, creo en Dota. Héroe, héroe, héroe. Me encantó ese héroe. Entonces, el dragón Kitsune es algo parecido. Por eso que a mí me encanta también. Que también se sacrifica un poquito y luego, ¡crack! Hace mucho más daño, ¿no? Fantástico ese golpe. Bueno, ya listo. Ahí está mi superaporte. Listo. No tengo tiempo para más porque tengo que ir a editar el videíto. Así es, lastimosamente. Después voy a seguir continuando con esto. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo que se me esté faltando? No creo, ¿no? Ya, eso está totalmente, pues, la información del día de hoy, amigos. Eso ha sido todo. Oh, sí, qué bien. Ya vienen, pues, otros 2 millones más de comida. ¡Oh! Ahí está. Justamente llegó. Miren, ahí está en pleno video, ¿eh? Tengo 2.3 millones, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Imagino que terminaré con 11.5 aproximadamente. 11.5. A ver, 11.5, 11.5. 11.6. Así está. Muy bien. Y nuevamente, pues, aquí lo recultivo. Granja enorme. 300 millones de oro nuevamente. Por 2.250.000 de comida. Listo. Ya está. A ver, vamos. Tenemos a Joner Ramsey. No, en 4 horas todavía estará disponible el Joner Ramsey. Bueno, amigos. Eso ha sido todo, pues, el videito del día de hoy. Espero que te haya gustado. No te olvides. Dejale tu poderoso like. Compartilo con todos tus amigos para que también estén listos y preparados para la próxima carrera de... Carrera individual, que diga. Para, pues, el mes de julio. Cuídate. Aléjate del lado oscuro de todos esos hacks que te malogran el juego. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!